En Barranca Bermeja se cumple una asamblea permanente que consiste en el bloqueo de la puerta del 25 de agosto, entrada importante hacia la refinería de Copetrol. Edwin Palma, presidente del AUSO Nacional, habló sobre cómo se desarrolla la jornada y cuál es el pliego de peticiones que tiene para la empresa estatal. Ahora la jornada se ha adelantado de forma pacífica aquí en las diferentes puertas de la refinería. Hemos estado desde las 4 de la tarde de ayer, incluso toda la noche, y lo que va corrido el día, ha habido algún tipo de malentendidos con miembros de la Fuerza Pública que hemos solucionado dialogando, normal, propia, una tensión, además de una protesta de carácter sorpresivo. Esta mañana arribó el defensor, el procurador, también estuvimos conversando con ellos y acabamos de erradicar un oficio del Ministerio del Trabajo para que venga, porque esto es un conflicto sociolaboral y esto requiere la participación del Ministerio del Trabajo. Aquí venían a estar los inspectores del trabajo verificando que, por ejemplo, aquí se violan las libertades sindicales. Nosotros deberíamos estar pudiendo ingresar a la refinería para promover el ejercicio del derecho a la protesta. Por otra parte, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra también se ha unido a este plantón que se cumple en la vía que conduce hacia el municipio de Yondó. El presidente de esta asociación habló también para los medios de comunicación. Como campesinos de esta región estamos aportando nuestro grano de arena aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, junto con la USO, junto con las demás organizaciones sociales y los sectores populares, entregando nuestra poca capacidad o nuestra capacidad para contribuir a generar esa conciencia que requiere el país de las transformaciones necesarias en política social, fundamentalmente. Y creemos que ha sido un éxito esta manifestación que lleva ya casi un mes, el 28 de este mes se cumple, en términos de victorias, como el retiro de la reforma tributaria, el retiro de la ley de la salud, pero también la renuncia del ministro de Hacienda, la renuncia de la canciller, la renuncia del alto comisionado para la paz. Son victorias de todos los colombianos y en honor a esas 43 personas que han asesinado el Estado, decimos que estamos cumpliendo con esas victorias tempranas. En la puerta del 25 de agosto se congregaron para esta jornada organizaciones como Sintra Municipal, la Unión Sindical Obrera USO, el Comité Distrital de Paro y la ya mencionada Asociación del Valle del Río Cimitarra.